Ayer estábamos contando aquí también la situación que se daba por el apagón y supuestamente, mientras salíamos nosotros al aire bien temprano, salían los voceros de la empresa de DELAP para decir que la luz iba a volver al mediodía. Ustedes ven luz, pero esta es la luz de nuestro freso. Esto es la calle Arana, esto es una de las calles comerciales más importantes de Villaliza. Si yo apago la luz de la cámara, si apago la luz que tenemos nosotros, lo único que van a distinguir es la luz de los autos. No hay otra cosa. Al mediodía Martín iban a llegar los generadores, es lo que nos dijo ayer la empresa. Sí, llegaron los generadores, lo que no llegó es la luz para todos. Llegó para algunos y en algunos tramos, vamos a venir para la vereda, porque te digo que estamos nosotros también en una situación que se nos hace complicada. Pero lo que decíamos era lo siguiente, llegó para algunos y en algunos tramos, es una buena noticia, pero la verdad es que para un gran número no llegó y en muchos casos lo que llegó es muy malo, porque por ejemplo no alcanza para que se prendan los electrodomésticos, no alcanza para que se prendan las bombas de agua. Yo te contaba ayer que hay muchas casas en esta zona, Villaliza, Citibel, Gonet, que tienen bombeadores, que no tienen agua corriente, que tienen agua de pozo. Quedarte sin el bombeador es quedarte inmediatamente sin agua. Mirá lo que es esta vereda. Ustedes están viendo mi sombra, pero si yo le pido a Diego, a nuestro camarógrafo, que haga lo mismo que hoy, lo hacemos con nosotros en pantalla, si apaga el freso, si apaga la luz, esto es lo que ve la gente. Impresionante. Es la oscuridad total, es una boca de lobos. Ahí estamos de vuelta, acá volvimos, pero fíjense lo que es... No es un horario para salir, Martín, digamos. Básicamente hasta que no amanezca es mejor, la verdad, es más recomendable quedarse en casa. No, imagínate además, Franco, si ayer hacíamos notas a esta misma hora de la mañana en la que la gente nos decía, ya no pude cargar mi teléfono, ya no tengo pilas en las linternas, en algunos casos linternas recargables. Ni te cuento, aunque esta es otra parte de la historia también, cómo se han aprovechado algunos comerciantes para cobrar las velas, cualquier precio, para cobrar las pilas, cualquier precio, para cobrar una linterna a cualquier precio, y la contracara. Otros comerciantes que fueron víctimas de esta oscuridad y por ende víctimas de la inseguridad. Va a pasar algo similar a lo que contamos ayer. A esta hora, nosotros llevamos hace un rato, y ustedes lo están viendo en vivo, no vimos un patrullero. Esto está desprotegido. No sabemos si tienen las rondas pensadas para más adelante, si como la gente está durmiendo a este hora, en teoría no es necesario salir a patrullarlas, pero te digo que en esta oscuridad estamos solos, no hay nadie, y ayer hubo robos, hoy se... Gracias. 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 Gracias.